¿Qué tal mi gente? Como sabéis, todos nosotros, por lo general, en esta fecha, pues disfrutaremos con amigos, con familiares, de comida, de salida, de fiestas, de discotecas, cada uno como se lo plantee, ¿no? Evidentemente para la Casa Real la cosa normalmente es muy distinta, ellos pues deben de ser políticamente correctos, solamente hacen eventos, lo hacen todo muy protocolario y normalmente no hacen ese tipo de celebraciones, de navidades, de cara al público. Pero hay una persona que sí lo va a hacer en este caso, se trata de Leonor, que como sabéis, desde que cumplieron los 18 años se le está permitiendo salir con asiduidad y es que ya llevamos de dos salidas en cuestión de que lo cumpliera el día 30 de octubre, si no recuerdo mal, creo que era el día de su cumpleaños, ya ha salido dos veces, al menos que sepamos, y bueno, la próxima salida sería en la Nochebuena, que ya tiene previsto salir con amigos y amigas, ¿vale? Así que vamos a hablar de esto. Bueno, en blau, como sabéis, que son un poco antimonárquicos, lo tratan de una manera un poco más dura, no he querido tratarlo así, yo en el título, Leonor obliga a la escolta de la Casa Real a trabajar de madrugada en Nochebuena, bueno, esto me parece una chorrada, los escoltas están trabajando siempre, si no trabaja a escolta, trabaja a seguridad, es lo mismo, ¿no? Al final alguien tiene que trabajar para defenderlo y protegerlo, ya sea en la Casa Real o ya sea fuera de la Casa Real, de Sarzuela o fuera, con lo cual me parece una chorrada, pero bueno, Leonor piensa disfrutar de los días festivos alejada de sus padres, también os digo una cosa, sé que es muy duro trabajar en Nochebuena, oye, mucha gente lo ha hecho y lo hemos hecho, trabajar en Nochebuena, pero bueno, también me imagino que este escoltas o los escoltas que estén con ella lo van a cobrar muy bien, no, lo digo porque no, el titular pues la verdad no me ha gustado, pero bueno, por fin está toda la familia junta, Leonor acaba de llegar a Sarzuela tras pasar unos días de maniobra con sus compañeros del centro militar en el Pirineo Aragonés, por cierto, he de deciros que en esas maniobras está siempre con el mismo chico, me he dado cuenta, me he dado cuenta que siempre está con el mismo compañero de confianza, no digo que tengan nada, no voy a vender la moto porque no lo sé, pero sí que es verdad que me llama la atención cuando veo la fotografía, que siempre está al lado del mismo compañero, que tendrá mucho feeling, que se llevará muy bien, sí, pero bueno, me gusta también comentar las cosas que yo veo y las cosas que me llaman la atención, de que siempre está con el mismo chico de la escuela militar, siempre sale al lado del mismo chico moreno, bueno, no sé si aquí saldrán imágenes, sino pues en otra ocasión en un directo os la voy enseñando, ¿no? Bueno, la princesa se perdió el cumpleaños de la infanta Elena, aunque Leticia no lo hubiese dejado asistir, como tampoco dejó a la infanta Sofía, su hermana pequeña, llevaba ya varias semanas con sus padres en palacio, la última en llegar ha sido ella, disfrutará de las vacaciones navideñas hasta el próximo domingo 7 de enero, Sofía tendrá que volver al internado de Gales el día 3 de enero, la hija mayor de los reyes volverá al centro militar el lunes 8, día en el que retomará las clases. Sin duda, este va a ser el año más especial para Casa Real, ya que es la primera vez en el que tanto Sofía como Leonor están fuera de casa todo el año. Leticia y Felipe tenían muchas ganas de volver a coincidir con sus hijas durante unos días, si ellos también han cerrado su agenda de compromisos institucionales durante estos días. Pues no sé, no sé si casi les conviene más estar sin las hijas, digerir todo lo que está sucediendo, tomar decisiones, plantearse un futuro o lejos del uno del otro, perdón, o lejos del uno del otro, o seguir haciendo este paripé. Pues sinceramente yo creo, para mí, yo creo que si hacen lo mismo que Juan Carlos y Sofía, yo creo que para mí nos están faltando el respeto. Yo creo que si no se quieren y ha sucedido algo tan gordo como una infidelidad que se está hablando por todo el mundo, yo sinceramente, o espero, o un comunicado que se explique esta situación de que, bueno, que se han cometido errores y que Felipe lo acepta. Pues bueno, mira, por lo menos me da una explicación. ¿Acepta los cuernos? Perfecto. Oye, ¿no hay cuernos? Perfecto, que se diga, no hay cuernos, se tomarán medidas legales, tal y cual, y ya veremos, pero que nos hagan, que hagan este silencio y nos hagan pasar por tontos, de verdad, no sé, espero que no hagan lo mismo que, insisto, que Juan Carlos y Sofía. Bueno, Leonor quiere pasar las navidades fuera de casa con amigos, Leonor disfrutará de su familia, pero tampoco de planes de ocio. La princesa goza de completa libertad, lo cual inquieta a Leticia. El pasado 1 de diciembre la princesa optó por pasar la noche en la popular discoteca Flitz de Madrid e ingresó discretamente a través de la puerta de un hotel contiguo para evitar ser vista, pero la presencia del personal de seguridad en la sala hizo sospechar que alguien importante estaba presente. Permanecieron en un reservado VIP hasta las 6 de la mañana, momento del cierre del establecimiento, disfrutando de vodka, refrescos de limón y la compañía de cinco amigas y de dos amigos, esto ya lo comentamos, se dijo en fiesta, es verdad que se ha desmentido, creo que por Pilar Eire, si no recuerdo mal, ¿vale? Creo que fue por Pilar Eire la que lo desmintió, uno de los cuales podría ser su novio, uno de los dos chicos que estaban en esta fiesta, ¿vale? No lo sé. Yo creo que con un chico, insisto, con un chico de la escuela militar me da la sensación de que tiene demasiado feeling, siempre es el mismo y oye, no sé si tienen algo o no, pero bueno, nos iremos enterando evidentemente. En esta fecha navideña, la princesa no tiene intención de quedarse en Madrid con sus padres, Leonor desea salir después de cenar, como cualquier otra adolescente, aunque a Leticia no le parezca una idea acertada, constantemente le recuerda su posición como heredera al trono y la importancia de moderar su comportamiento para evitar posibles perjuicios en el futuro. Leonor ha planeado un plan alternativo con amigos en otra discoteca de Madrid, después de la cena de Nochebuena con sus padres y su hermana. La infanta Sofía no podrá unirse debido a su edad, a pesar de sus ganas, Felipe y Leticia se quedarán solos. Fijaros, ¿no? Las ganas que tiene que tener también la infanta Sofía, 16 años. ¿Quién con 16 años no ha salido ya 20 veces a la discoteca? Y digo 20 y me quedo corto, ¿no? Madre mía, sobre todo las mujeres, ¿no? Que desde más niñas sois más maduras, queréis salir antes, a lo mejor los niños muchas veces que maduramos más tarde, ¿verdad? Pues salimos más tarde, bueno, los hay que todavía ni maduran, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis. Es verdad que con 13, 12 ya queréis salir, queréis pintaros, maquillaros y salir de fiesta. Y fijaros, con 16 años, ¿no? Y como ha tenido que esperar Leonor, hasta los 18 ha tenido que esperar para salir. O sea, me parece lamentable que no haya podido salir, incluso aunque sea al cine con amigas, con 16, 17, ¿no? Me parece patético. Y ya luego a discoteca, bueno, en este plan entiendo que ella no puede ir rozándose con cualquiera, con una discoteca llena, es muy peligroso, lo entiendo. Y que no lo pueda hacer, pero bueno, en un reservado con amigos y amigas escogidos a dedo, su círculo íntimo, yo creo que eso, dentro de lo malo que es vivir en la casa real, no está mal, ¿no? Es lo que más se asemeja a la vida real, ¿no? Bueno, optando por irse a dormir temprano, especialmente dada la atmósfera actual en Sarsuela. Sí, sí, yo creo que van a dormirse pronto, pero no sé que si uno va a dormir en el sofá, ¿no? Evidentemente es una forma de hablar. Tendrán allí camas de invitados de alta gama y dudo mucho que duerman en el sofá, pero bueno, ya me entendéis. No sé, me imagino que alguno de ellos dormirá en el sofá. No sé cuál. Dejádmelo en comentarios, mi gente, aquí en mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!